... ...temas precisamente con el entrevistado que ya tenemos en contacto, en comunicación, Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Secretario General de la CGT Regional Oeste y titular del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Buenas tardes, Walter Correa. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí a toda la mesa, al equipo y a todos los oyentes, un saludo muy grande y muy fuerte. Muchas gracias, Walter. Nuevamente el compañero, señor Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que tiene esta generosidad con nosotros, compañero que tiene la generosidad con nosotros de, bueno, de ayudarnos a pensar que esos son los compañeros, ¿no? Nos ayudan a pensar, a entender este difícil momento y nada menos, compañero, estás en la cartera de trabajo bonaerense, en un momento muy complejo, donde la inflación, la discusión por la suma fija, afecta permanentemente la tranquilidad de los trabajadores, formales e informales. Sí, básicamente es una realidad difícil, adversa a todo el pueblo trabajador, pero uno es militante, es peronista, y entiende que tiene que hacer todo lo posible para luchar y revertir esta situación, ¿no? Y entendemos que nosotros, como funcionarios, es nuestra obligación el hecho de accionar cotidianamente en defensa de los intereses del pueblo y para el pueblo, ¿no? Walter, y bueno, hemos escuchado declaraciones tuyas con relación precisamente al tema suma fija, porque se instaló una polémica, si perjudicaba o no el tema de las paritarias, y vos has señalado que no es contradictoria la suma fija con la paritaria, ¿podés profundizar ese asunto? A ver, la potestad, digamos, de negociar la paritaria, la otorgó Néstor Kirchner, o sea, después de más de 20 años, sobre todo en la década del 80, toda la década del 90, Néstor en el 2003 realizó un decreto que es el 392 barra 03, y después hizo una resolución también para que esa gimnasia que habían perdido las organizaciones sindicales y las cámaras patronales en cómo negociar paritaria, esta resolución daba algunas indicaciones precisas. Y en esta reapertura de las paritarias de Néstor Kirchner en el 2003, también insertó una suma fija de 220 pesos, que si los sectores patronales y los sectores del trabajo no se ponían de acuerdo, estaba la posibilidad de que se le otorguen a beneficio de los trabajadores y las trabajadoras ocho cuotas de 28 pesos. Y fueron los 12 años de Néstor y Cristina en que devolvieron el sistema paritario a todos los trabajadores y las trabajadoras, y lo devolvió de esa manera, ¿no?, con dos cuestiones. La negociación colectiva con respecto a las mejoras salariales y la suma fija. Por eso uno hace un poquito de historia y puede manifestar con absoluta convicción desde la realidad efectiva, ¿no?, como decía Juan Domingo Perón, de que no hay contradicciones, no hay contradicciones y también hay un marco de realidad que era como vos bien hiciste la introducción de la nota. Estamos en una situación difícil, estuvimos cuatro años de un gobierno macrista que nos dejó un donado por cien millones de... miles y miles de millones de dólares, ¿no? El Fondo Monetario Internacional le prestó 45.000 millones para sostener su gobierno, nos endeudó a nuestros hijos, nuestros nietos, y después tuvimos dos años de pandemia, entonces cualquier mejora a través de un bono, a través de la paritaria, a través de una suma fija, a través de un montón de cuestiones que están contempladas dentro de la ley de contacto de trabajo y de ayuda, al bolsillo del trabajador. La trabajadora tiene que ser bienvenida, ¿no? Buenas tardes, Walter Correa, ¿cómo está? Te habla Alejandro Alvarez. ¿Qué tal, Gustavo? Y quería consultarte. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Quería consultarte, ¿no? ¿Cómo ves el avance de las paritarias hoy en día? Vos, siendo Ministro de Trabajo, de la provincia, los empleados públicos, por ejemplo, han tenido una suba importante. ¿Y cómo ves los demás paritarias que se realizan en el país, no? Bueno, mirá, lo que podemos manifestar es que, a ver, desde la paritaria de la provincia de Buenos Aires, la verdad que la actitud y el compromiso de nuestro gobernador, el compañero Axel Kicilloc, dio una dinámica y un performar sumamente positivo, ¿no? Porque estamos hablando de que un compañero o una compañera, maestro de grado, en la proyección a fin de año, está en el orden del 94%, y de la misma manera está un trabajador o una trabajadora bancaria. Y de la misma manera hay muchos sectores de la industria que no solamente están en el 94, 95, sino que superan. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales, que es, en el recorrido de la negociación paritaria hay una inflación que se va potenciando y que en el medio de la negociación o cuando se discute y después se acuerda por escalas, siempre el trabajador y la trabajadora quedan a destiempo de esta situación. Y la segunda es que hay muchos sectores, ¿no?, donde hay algunas organizaciones, más pequeñas o con menos poder de negociación o con una situación particular, digamos, características particulares de la industria o de la exportación o de la importación que está mucho más atrás, ¿no? A ver, yo hago el ejemplo de un trabajador por ahí, una trabajadora en un comercio o con una situación de principiante, de comienzo de sus tareas, de sus tareas laborales, no, no, estaba muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, una suma fija o un bono lo compensa y mucho. Entonces, estas son las situaciones que también nosotros tenemos que ver y analizar y también ponernos en lugar de esos compañeros y esas compañeras que trabajan cotidianamente y no, están por debajo de la línea de la pobreza y les cuesta mucho llegar a fin de mes, ¿no? Compañero, precisamente introduciste el tema de la inflación que me remite a la fortaleza o al impulso que puede un gobierno que toma, que utiliza determinadas herramientas que tiene a su alcance para frenar estas escaladas de precios y enfrentar los poderes que tiene que enfrentar y estamos a escasos días de cumplirse un nuevo 17 un nuevo una fecha cara 17 de noviembre una fecha cara para el peronismo y para el movimiento nacional y popular donde se sentaron determinadas bases de, de bueno, de cómo debe ser o cómo que pretendemos los peronistas que sea un gobierno que ponga en equilibrio el poder. Quiero una reflexión tuya en este sentido porque estamos viviendo los peronistas un tiempo de retroceso de sensible retroceso en nuestros derechos en nuestras posibilidades de ejercer esos derechos nada menos de nuestra jefa Cristina a dos meses de haber intentado a matarla ¿no? No, en principio que a ver el año que viene vamos a cumplir 40 años de la repertura democrática ¿no? teniendo en cuenta que que tuvimos siete años de dictadura ¿no? que hay que ratificar día a día la memoria y siete años de dictadura 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y el nunca más y el no matará se violó se violó a consecuencia no de unos loquitos sueltos sino de todo un sistema constante y permanente en atacar a los líderes populares en atacar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y con una centralidad contundente en nuestra vicepresidenta la compañera Cristina Fernández Kirchner y la verdad que más allá de lo que vos planteás yo entiendo de que nosotros hemos retomado y hemos ya pisado y articulado la línea de largada y esa línea de largada se dio el 17 de octubre con una plaza de mayo con miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vivaban reclamaban solicitaban gritaban Cristina Presidenta y después bueno tuvimos el orgullo el honor de participar en este congreso de la Unión Ovea Notarúrgica donde Cristina planteó y manifestó que como siempre con ese compromiso para con su pueblo que iba a hacer todo lo que tenga que hacer para devolverle la alegría a nuestro pueblo y también ahí se dio este este contundente grito de los trabajadores y las trabajadoras Cristina Presidenta y después el otro día también en Mar del Plata en Mar del Plata también los compañeros de la compañía del PJ de la provincia de Buenos Aires también lo manifestaron así que yo interpreto y con mucha humildad que volvemos a tener esperanza y esta esperanza es nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner así que entiendo que a ver este 17 este 17 de noviembre donde se van a cumplir 50 años de ese de ese 17 de octubre del regreso de Juan Domingo Perón consecuencia de de 18 años de lucha de 18 años de resistencia y que la vamos a tener en el en el estadio de Armando Baradona y de la ciudad de La Plata también ratifica esto que yo estoy manifestando que todo un pueblo está depositando la esperanza en Cristina Fernández de Kirchner salir a los peronistas salir con los 12 años de de Néstor y Cristina esta es la salida que uno está plenamente convencido que tiene que ser así ¿no? Walter recién decías que tenemos cuatro ya vamos cerrando me parece cuatro décadas de democracia ¿no te parece que estamos en un momento biságara donde ese proceso democrático se puede profundizar con Cristina o podemos retroceder mucho con esta oposición que aparentemente ha olvidado todo sistema institucional y democrático mira me parece muy interesante tu pregunta y esa pregunta va con un análisis obviamente y yo comparto plenamente estamos en un punto de inflexión donde el macrismo y todos sus socios lo que lo que realizan cotidianamente es precarizar la democracia agobiar el sistema democrático bombardeando a su pueblo de de pérdida con pérdida de derechos ¿no? ellos hacen campaña manifestando que nos van a sacar los derechos y nosotros con Cristina lo que vamos a potenciar es esto que decía Juan Domingo Perón en la comunidad organizada ¿no? esto de la democracia participativa el 17 de octubre fue un acto de la democracia configurado en la democracia participativa este 17 de noviembre va a ser un acto de la democracia participativa y eso lo garantiza Cristina Fernández de Kirchner no solamente no solamente el ciudadano es ciudadano un domingo cuando ejerce su voto sino cuando participa cuando se hace cuando es parte y para eso nosotros necesitamos imperiosamente que esta democracia sea presidida por su líder natural que Cristina Fernández tiene querido compañero lamentablemente ya tenemos que ir cerrando pero estas palabras las tuyas bueno nos llenan de esperanza nos movilizan y desde ya vamos a estar todos convocando y convocados a concurrir a esa gran movilización por el un nuevo día de la militancia un nuevo 17 de noviembre y ahora más que nunca para sostener y defender la candidatura de Cristina presidenta que es bueno como vos bien señalás la líder indiscutida de nuestro espacio así que que puede llevar adelante este destino que queremos para una patria justa, libre y soberana querés dejarnos algún mensaje último para ir cerrando si me permiten comentarles que el día lunes a las 10 de la mañana en la CTA de los trabajadores ahí en la sede de piedras va a haber una conferencia en la prensa donde va a concurrir el frente sindical para el modelo nacional va a concurrir la corriente federal de los trabajadores va a también concurrir la CTA autónoma obviamente que la CTA de los trabajadores es el anfitrión y varios sectores de producción y trabajo donde vamos a hacer una conferencia de prensa para ratificar algunas cuestiones que se están discutiendo con respecto a los trabajadores y a las trabajadoras como así también la convocatoria al Estado de la CTA 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 de la CTA